El Club de las Letras de la Universidad de Cádiz, que dirige el profesor José Antonio Hernández, clausuró el curso académico durante un acto celebrado en Algeciras. En esta edición estuvo dedicado al escritor algecireño Juan Emilio Ríos, quien de este modo suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria en el mundo de la literatura. Ríos, presidente del Ateneo José Román, es socio de numerosas entidades culturales, como la de Poetas por Derechos Humanos, y ha recibido premios como el Escudo de Oro de la Unión Nacional de Escritores o la insignia de Oro de la Ciudad, además de pregonar la Feria del Libro de Algeciras. El joven escritor algecireño Miguel Márquez presentó su primera obra titulada Una puerta hacia ti, una publicación que se convierte en una guía para la introspección y la reflexión tras su formación en distintos proyectos con el desarrollo personal como foco principal. De esa inquietud por entender y potenciar el crecimiento personal, nació otro de sus proyectos, la creación del podcast Cuentos para no tan niños, que ha alcanzado una gran repercusión en distintos países. El escritor e investigador experto en el Islam, José Ángel Cadelo, ha presentado en la sede de la Asociación Cultural al Arte el poemario Mientras la lluvia, un relato intimista desde la infancia hasta la madurez a través de acontecimientos y experiencias vitales. Los fondos conseguidos con la venta de los ejemplares irán destinados a obras benéficas en Marruecos dirigidas a niños sin familia.